Los platos tradicionales del Carchi se exhibieron en una feria de madres comunitarias, dedicadas a socializar una alimentación sana y con productos cultivados en las tierras fértiles de su provincia. Todo lo que es una buena alimentación, evitar la comida chatarra. Los millocos, las habas, el chocho y deliciosos manjares son entre otros los platos preparados por madres solteras de la tercera edad y sectores vulnerables que forman parte del programa de seguridad alimentaria. Es muy nutritivo para la familia, para los niños. Son ideas productivas impulsadas en las comunidades rurales del Carchi, donde las madres cabezas de hogar aprenden a cultivar y preparar sus propios alimentos, mejorando la alimentación de sus hogares. Hacemos cevichochos, hacemos champús, hacemos morochos. Son más de 4 mil beneficiarios con la entrega de alimentos e iniciativas productivas para el bienestar de todo el hogar. Estamos trabajando con las familias y sobre todo las mujeres más pobres, más humildes de nuestra provincia. Precisamente el fin es consumir lo nuestro, con productos que se cultivan en huertos familiares sin el uso de químicos. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 Horas.